Son valientes Si te digo que es de negocios, no me vas a creer, ¿verdad? No, y ahora contesta, que contesta, que se ve, que lo buscan Isabel es una mujer afortunada ¿Pero por qué la defiendes? ¿Y por qué defiende usted a su amigo? ¿Puede poner las manos en la cara, en algún lado? ¿Por qué usted defiende a su amigo? ¿Puede poner la p*** que es? Mira, no sé qué decirte Él nada más me dijo que se iba y que por favor me arrepuntaron No te garantiza que esté fuera de... ¿Qué decirte? Por favor, Juan Marcos, estaremos en contada Tenme al tanto ¿Corre qué? Se sabe algo del inspector, Marcos 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 Ví a la señorita Emma entrar por la puerta... ¡Au! ¡Me quedó! ¿Qué si no no es tal? ¡Joco p***! ¡No, que yo sí! 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 Despertaste ¿Te despertaste temprano o no dormiste? Te juro que te vas a arrepentir de haber nacido Ya morazas No se puede Ay, no me asustaste Loca No, bueno O sea, tengo patines hoy en las piernas patas O sea, estoy cayéndome Fue Luis Pero yo quiero averiguar quién más está detrás Bueno, si no tienes sueño No mames, estoy bien mamado, carnal Atiende, atiende Otra más Tres, dos, axel ¿Por qué grito? Es que parece que estuviera lanzando, no sé Cerques Y te advierto que esa mujer se fue de aquí sana Y salva solamente porque es amiga de la familia de Jessica Por nada más Sami, no juegues con la familia No juegues con la familia ¿No juegues con la familia? Perdón Espérate, pendejo Está el presidente Chávez Es la maldición de Fabiola Pero tú te volverías a casar conmigo Con este asunto de mi chiquita preciosa No, no, que yo no soy No, no, no ¿Cómo me vienes a decir a mí? No, no, no ¿Ves que no me mataste? ¿Ves? Este es el niño monstruo Ah, tú eres el niño monstruo entonces Es Gianni Cuéntame la novela, pendejo